¿Qué libro era después, además de Ciencia y la Naturaleza? ¿Qué dijo el profesor Selena? Ah, Daisy, ¿qué es lo que te dijo? Daisy, ¿qué clase era del libro? Daisy... ¿Qué? Ay, perdón. Es que, I'm escribiendo como mucho. Hace una semana que hablamos, me trata demasiado bien. ¿Me conoces? No, pero me dijo para vernos hoy. Así que... ¿De dónde es? ¿Tampoco sabes? No, pero me va a decir hoy cuando nos vean. Pero no le penses a nadie, por favor, nadie. Tiene que enterarse. Bueno, está bien. ¡Chao! Buenos días, mamá. No, 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 no. Un beso talla, vale. No, 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 no. ¿Hola? ¿Voy o da Any? Sí, ¿por qué? Eh, viste que Alessandro me mandó para Pap fianco. Pero me dijo que yo estaba acá. Yo no me puedo ver como un extraño. Yo no me puedo ver. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!